Banco Cuscatlán inaugura agencia en Plaza Mundo Apopa y como parte de su compromiso con la inclusión financiera y brindar siempre el mejor servicio al cliente, esta nueva agencia es un punto estratégico de la zona y permitirá realizar diversos trámites sin necesidad de desplazarse en el tráfico. Los habitantes de Apopa y sus alrededores contarán con los beneficios de realizar transacciones bancarias, además de contar con un área de canales virtuales para autogestionar sus transacciones en horarios extendidos. La moderna agencia atenderá en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde. La Lotería Nacional de Beneficiencia en conmemoración de la ciudad morena Santa Ana, dedicó el último sorteo del mes de julio a la agrupación musical integrada por Jóvenes Talentos. Para este miércoles de alegría, la LNB celebró el sorteo en honor a los 25 años de Freeway, la banda de rock con ritmo latino. El próximo sorteo dedicado a Lago de Coatepeque vendrá con premio acumulado y la LNB te invita a participar y ganar. Banco Agrícola promueve el empoderamiento de las mujeres con crédito Mujer Futuro. Comprometido con la equidad de género y el empoderamiento femenino, Banco Agrícola está trabajando y haciendo esfuerzos importantes en el tema de inclusión financiera para aumentar la participación, representación y visibilidad de las mujeres. Es Líder es la plataforma de equidad de género a través de la cual el banco entregará a las mujeres salvadoreñas la oportunidad de seguir soñando y actuando, potenciando su fuerza empresarial a través de una propuesta de valor integral para sus necesidades de financiamiento, conocimiento, sostenibilidad y transformación digital. Banco Agrícola Banco Agrícola